Hola Distrito Escolar del Condado de Beaufort y bienvenidos a Enseñando a Través de la Televisión. Yo soy la señora Férez Rodríguez de Roberts Moss International Academy. Hoy vamos a leer Pantalones Verdes, escrito e ilustrado por Kenneth Kregel. Muchas gracias a Candlewick Press por permitirnos leer esta historia maravillosa el día de hoy. Comenzando con el fin en mente. Nuestro primer objetivo de aprendizaje es, yo puedo entender cómo el personaje se siente para mejor entender la historia. Esta vez quiero que lo digas conmigo. Yo puedo entender cómo se siente el personaje para mejor entender la historia. Beginning with the end in mind. I can understand how the character is feeling to better understand the story. Yo puedo, I can, character, personaje, la historia, story. Nuestro segundo objetivo de aprendizaje es, yo puedo pensar en cómo me sentiría en la misma situación. Ahora quiero que lo digas conmigo. Yo puedo pensar en cómo me sentiría en la misma situación. Ahora veamos la portada del libro. Cuando miras las ilustraciones de la portada de Kenneth Kregel, ¿qué ves? Yo veo un chico en la portada que parece que está posando. Tal vez el chico es el personaje principal. ¿Tú qué piensas? Veamos. En la portada de atrás del libro, Kenneth Kregel escribió algunas palabras. Leamos estas palabras juntos. He aquí el poder de los pantalones verdes. Behold, the power of green pants. Pantalones verdes. Green pants. ¿Qué crees que significa, he aquí, el poder de los pantalones verdes? Para que empieces te diré que la palabra he aquí significa mira o observa. Bueno, basado en el título del libro y las ilustraciones en la portada y la contraportada, puedo inferir que los pantalones verdes le dan al niño algún tipo de poder. Power. Poder. Power. ¿Qué es una inferencia? Inference. Inferencia. Inference. Cuando deduces, tomas evidencia del texto y de tu esquema, que es lo que ya sabes, o tus conocimientos previos, información previa, y las pones juntas para descubrir algo que el autor no te dijo. Evidencia del texto. Evidencia del texto. Pistas de imágenes y palabras. Evidence from the text. Evidencia del texto. Evidence from the text. Esquema. Scheme. Esquema. Scheme. Inferencia. Inference. Inferencia. Inference. ¿Qué se puede deducir de las ilustraciones y el texto en la portada y la portada de atrás? Muy buena respuesta. Veamos qué va a pasar. Cuando nos ponemos en los zapatos del personaje y consideramos lo que él o ella está pensando, thinking y sintiendo. Feeling. Nos ayuda a comprender mejor o entender la historia. Al leer la historia, pensemos en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la misma situación. En los zapatos del personaje. Comencemos. Jameson. Jameson. Solo usaba pantalones verdes. Green pants. Pantalones verdes. Green pants. Cuando él usaba pantalones verdes, él podía hacer cualquier cosa. He could do anything. Podía hacer cualquier cosa. He could do anything. Veo las palabras cualquier cosa escritas diferente al resto de las otras palabras. Esto significa que el autor quiere que pongamos atención a esta palabra. Vea, vamos a leerlo de nuevo y leerlo como el autor quiere que lo hagamos. Jameson only ever wore green pants. Jameson solo usaba pantalones verdes. When he wore green pants, cuando él usaba pantalones verdes, he could do anything. Él podía hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Anything. ¿Tienes una prenda o alguna ropa favorita en casa que te haga creer en que puedes hacer algo? Yo tengo varios artículos. Mis lentes y mis bufandas. Mis lentes me ayudan a ver mejor. Puedo usar contactos, pero a mí me gustan más los lentes. También me encanta usar bufandas porque le dan color a todo. Lo hace todo alegre. Y a mí me encantan los colores. Él podía jugar baloncesto. He could dunk. Él podía bucear. He could dive. Y él podía bailar. And he could dance. A veces, la gente intentaba conseguir que Jameson usara pantalones de un color diferente. Different color. Color diferente. Different color. Pero de una manera o otra, Jameson se aseguraba de que no terminaran en su armario. Pero de una manera o otra, Jameson se aseguraba de que no terminara en su colores. ¿Dónde? ¿Dónde ves los pantalones de esta foto? ¿Dónde ves los pantalones de esta foto? Jameson? Prometida fiancé. Joe tenía la sonrisa más bonita que Jameson había visto. Y sus ojos parecían brillar como el sol del otoño, brillando sobre la corriente de un río. Oye, Jameson, tenemos una pregunta para ti, Armando dijo. Pregunta, question. Pregunta, question. ¿Te gustaría estar en nuestra boda? Joe preguntó. Absolutamente, respondió Jameson, mirando fijamente los ojos brillantes de Joe. Wedding, boda. Absolutamente, absolutely. ¿Cómo le responde Jameson a Joe? Absolutamente, puedo leer aquí lo que dijo. ¿Qué otras palabras o frases significan lo mismo que absolutamente en esta oración? Muy bien, palabras y frases como sí, bien, claro que sí, por supuesto, significan lo mismo que absolutamente en esta frase. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una boda? Para ayudar a construir nuestro esquema o nuestro conocimiento previo, dime una cosa que recuerdas al respecto. Recuerdo que fui una de las damas de honor en la boda de mi amiga Lucy. Me quedé a su lado mientras ella se casaba con su marido Javier. Yo llevaba un hermoso vestido azul y ella tenía las flores más blancas y hermosas que he visto. A la mañana siguiente, la madre de Jameson dijo, ¿Sabes? Estar en una boda es muy importante. Tendrás que estar parado por mucho tiempo. No hay problema, dijo Jameson. Y tendrás que sonreír amablemente para todas las fotos. No hay problema. Y en la cena tendrás que usar tus mejores modales. No hay problema. Y una cosa más, dijo su madre lentamente. Tendrás que usar un smoking. Bien, Jameson la sintió con la cabeza. No hay problema. Jameson, el smoking será negro. ¿Qué? Jameson suspiró. ¿Pantalones negros? ¿Negros? ¿Estás segura? Sí. Me temo que sí. ¿Cómo reacciona Jameson cuando su madre le dice que tiene que usar pantalones negros? Black pants. Pantalones negros. Black pants. Parecía que estaba muy alterado. Sé que se sintió así porque los textos decían que Jameson suspiró y dijo, ¿Qué? ¿Pantalones negros? ¿Negros? ¿Estás segura? Black pants. ¿Pantalones negros? Alterado. Upset. Alterado. Upset. ¿Qué crees que va a hacer? Haz una predicción sobre lo que crees que Jameson va a hacer. Una predicción es una suposición que se hace usando pistas del texto o imágenes de la historia. Cuando hacemos una predicción, está bien si tu predicción es incorrecta. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Adelanta y haz tu predicción. Yo predigo que va a usar los pantalones negros aunque no quiera. Durante el ajuste de smoking, Jameson rechazó cada par de pantalones negros que se le dio a probar. Pero estaba bastantemente impresionado con lo llamativo que se miraban sus pantalones verdes con el resto del smoking. Tuxedo. Smoking. Tuxedo. Su madre, sin embargo, se mantuvo firme. Si quieres estar en la boda, tendrás que usar pantalones negros. Black pants. El día de la boda llegó y Jameson todavía no había tomado una decisión. Lamento que tengas que elegir, dijo su madre. Pero me temo que debes. Pero cómo, Jameson lloró. Es imposible. Impossible. Imposible. Impossible. Tal vez Jameson se está sintiendo triste, sad, porque está llorando, crying, lloró, cry, triste, sad. Pero demasiado pronto había llegado la hora. Bien, Jameson, dijo su madre, momentos antes de que comenzara la boda, wedding, boda. Es momento. ¿Has decidido? No. Bueno, es una decisión difícil. Pero te conozco y tú puedes decidir por tú mismo. Ella le besó la frente y entró. Jameson se hundió desesperado. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tomo una decisión de este tipo? Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo do I make such a decision? ¡Ah! En ese momento, Joe apareció. Su pelo jugaba felizmente en la brisa soleada. Sus ojos brillaban como las estrellas de verano. Y su sonrisa calentó su alma. Oye, Jameson. Me alegro de que estés aquí. Te veo dentro. Y tan rápido como apareció, se fue. La voz suave y dulce de Joe se quedó en el aire. Y en ese momento adorado, la selección de Jameson se hizo evidente. It became clear. Se hizo evidente. ¿Qué decisión crees que va a tomar Jameson? Yo creo que Jameson va a usar los pantalones negros porque quiere que Joe y su primo sean felices. He wants them to be happy. Que sean felices. ¿Qué selección elegirías tú? ¿Por qué tomarías esta decisión? Entiendo. Joe hubiera usado los pantalones negros para la boda y luego me cambiaría y me pondría los pantalones verdes para la recepción. Porque entonces sería un ganar-ganar. Win-win. Ganar-ganar. Win-win. Usaría los negros en la boda para estar arreglada como todos los demás. Pero después usaría mis pantalones verdes favoritos que me ayudarán a hacer cualquier cosa en la recepción. La boda comenzó y Jameson apareció justo en el momento indicado. Mirándose bastante elegante en su smoking. Durante la ceremonia Jameson se quedó muy quieto. Después posó para cada foto con encanto y gracia perfecta. En la cena fue agradable y cortés y sus modales eran impecables. Pero el momento en 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 que la música de baile comenzó... Vamos a ver unas palabrillas. Ceremonia ceremony. Ceremonia ceremony. Se quedó muy quieto, stood very still, se quedó muy quieto, stood very still. Encanto y gracia, charm and grace. Cortes, courteous, disculpen, cortes, courteous, y sus modales eran impecables. His manners were impeccable. Modales eran impecables. Manners were impeccable. Un par de pantalones negros cayeron al suelo. Y Jameson bailó como nadie ha bailado antes. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Wow, esa fue una gran historia. Me gusta como Jameson tomó la decisión de usar sus pantalones verdes debajo de los pantalones de su smoking negro. ¿Por qué crees que Jameson decidió usar los pantalones negros para la boda? Creo que eligió sus pantalones negros para la boda porque sabía que él haría muy feliz a Joe y a su primo al estar allí. ¿Cuál era el punto decisivo en la historia? Volvamos a leer esta parte. En ese momento, Joe apareció, su pelo jugaba felizmente en la brisa soleada. Sus ojos brillaban como las estrellas de verano y su sonrisa calentó su alma. El punto decisivo en la historia fue cuando Joe encontró a Jameson afuera de la iglesia. Ella habló con él y le hizo saber que ella estaba contenta de que él estuviera allí. Y no podía esperar a verlo dentro. Después de su charla con Joe, Jameson sabía que necesitaba estar con Joe y su primo el día de su boda usando su smoking negro. ¿Qué habrías hecho si fueras Jameson? ¿Por qué? Creo que habría hecho lo mismo que Jameson. Fue un ganar-ganar, win-win, para todos. Jameson pudo estar en la boda de Joe y su primo y todavía era capaz de usar sus pantalones verdes. ¿Alguno de ustedes habría hecho algo diferente? Sí. Entiendo. Para la siguiente parte de nuestra selección necesitarás un pedazo de papel y algo con lo que escribir. Te daré 10 segundos para conseguir estos artículos. 10, 8, 6, 4, 2, 1. ¿Listos? Ok. Al principio de la historia te pregunté si tenías una prenda o un artículo de ropa favorito que te haga sentir que podías hacer cualquier cosa. Compartí contigo que tengo dos cosas que me hacen sentir que puedo hacer cualquier cosa. Son mis lentes que me ayudan a ver y mis bufandas porque le dan color a todo. En tu pedazo de papel primero quiero que hagas un dibujo de esa prenda o artículo. Si tienes más de uno puedes elegir uno y simplemente dibujarlo. Voy a dibujar mis bufandas. Ahora, debajo de tu foto quiero que escribas, he aquí el poder de... yo lo voy a escribir arriba. Y aquí el poder de las bufandas. también lo voy a hacer en inglés. También lo voy a hacer en inglés. decir que podrías hacer cualquier cosa. Yo voy a escribir... Mis bufandas... Mis bufandas... me hacen sentir... que puedo... hacer... cualquier... cualquier... cosa... porque... me dan... confianza... y... siempre... me recuerdan... de que todo... puede... tener color... y ser alegre. En inglés voy a escribir... My scarves... make me feel... sentir... feel... that I... can do... anything... cualquier cosa... anything... because... porque... they give me confidence... and remind me... that... everything... can have color... color makes people happy. ok... terminaste... escribiste conmigo... continuemos... ahora... ahora que has terminado... de escribir tus oraciones... y tu dibujo... quiero que encuentres... un miembro de la familia... una mascota... o... un animal de peluche... con el que... puedas compartir... tu dibujo... y tus oraciones... también... puedes pensar... en otras prendas de vestir... o artículos... que te hagan sentir... que puedes hacer... cualquier cosa... y crear un dibujo... de ellos también... queridos padres... mientras usted está leyendo... con su hijo... anímelos... a establecer conexiones... con las historias... que están leyendo... hay varias conexiones... diferentes... que pueden hacer... conexión... de texto a texto... text to text... connexion... su hijo puede hacer... una conexión... de texto a texto... aquí es donde... están conectando... la historia... que están leyendo... con una historia... que leyeron... anteriormente... pueden hacer... una conexión... del texto a uno mismo... aquí es donde... están conectando... la historia... que están leyendo... consigo mismos... es lo que hicimos hoy... text to self connections... conexión... del texto a uno mismo... text to self connections... pueden establecer... una conexión... de texto al mundo... text to world connections... conexión... de texto al mundo... text to world connections... aquí es donde... están conectando... la historia... que están leyendo... con el mundo... que los rodea... También pueden realizar una conexión de texto a medios, aquí es donde están conectando la historia que están leyendo a un programa de televisión, película o canción. Conexión de texto a medios, Text to Media Connection. Hoy leímos Pantalones Verdes de Kenneth Kregel. Usamos esta historia para ponernos en los zapatos del personaje y consideramos lo que el personaje sintió. Al hacer esto, pudimos comprender o entender la historia mejor. También pudimos pensar en cómo nos sentiríamos si estuviéramos en la misma situación. Digamos nuestras declaraciones del día una vez más juntos. Yo puedo entender cómo se siente el personaje para mejor entender la historia. I can understand how the character is feeling to better understand the story. Yo puedo pensar en cómo me sentiría en la misma situación. I can think about how I feel, how I would feel in the same situation. ¡Impresionante trabajo hoy! ¡Qué buen trabajo hicieron hoy estudiantes! Choca cinco y di, soy muy inteligente. I am very intelligent. Soy muy inteligente. Gracias por sintonizarse a la enseñanza a través de la televisión, Teaching Through Television. Espero verlos pronto. Nos vemos. No, no. No, no. No, no.